¿Quién dice cuál es la forma de las cosas? ¿Quién dice que el mundo es solo celeste o rosa? Hay que ser petit para mirar. Cuando conozcas a petit vas a volver a preguntar ¿Por qué las cosas son así? Si algunas veces son asá. Mis dibujos también pueden estar en un museo. ¿Cómo se te ocurre, petit? ¿Quién quiere ser artista? ¡Yo! Bueno, bienvenidos al museo. Recordad la actividad especial. Cada uno debe elegir una obra de arte y hacer su propia versión cuando hayamos llegado al final del recorrido. ¡Sí! Aquí hay pinturas clásicas. Esto parece una foto de verdad. Es muy difícil dibujar así. Es más difícil quedarse quieta tanto tiempo para que te pinten. ¿Paisajes? Parece una ventana de verdad. Es muy difícil pintar esto. Y hasta esculturas antiguas hechas de piedra. ¿De piedra? Es muy difícil hacer las cosas que están en los museos. Es que para esto están los museos. Son para guardar las cosas que son muy difíciles que hacer. Sí, así no se rompen. Cuidado, Gregorio. Esto no parece muy difícil de hacer. ¡Guau! ¡Qué buena idea! Hice uno así cuando era pequeño y mi mamá lo colgó en la nevera. Yo también podría hacer uno así. Parecéis interesados en la obra del gran maestro JJ Blim Blim. ¿JJ Blim Blim? ¿Parece el nombre de una atracción? El gran maestro JJ Blim Blim es uno de los mayores artistas del mundo y el museo va a dedicarle una exposición. La inauguración es esta tarde. No toquéis nada y seguidme. No podemos estar aquí. ¡Guau! Ahora vais a convertiros en artistas haciendo vuestras propias versiones de las obras que hemos visto. ¡Pero son muy difíciles de hacer, maestra! Tenéis mucho tiempo. Así que recordad cada detalle, cada trazo y cada color de vuestro artista favorito. Pero quizás algún día expondréis vuestros trabajos aquí. ¡Ya estoy! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Maravilloso! ¡El maestro JJ Blim Blim! Así es. Interesante. ¿Cómo os llamáis? ¡Gregorio! ¡Ana! ¡Petit! ¡Maravilloso! ¡Petit, Ana y Gregorio! ¡Vuestras obras merecen estar en un museo! ¡Adiós, amigos! ¿Es un regalo? ¡No! ¡Es para que las ponga junto a sus pinturas! ¡En mi exposición internacional! ¡Ajá! ¡Maravilloso! ¡Adiós, amiguitos! Debo irme antes de que llegue la prensa. ¡Guau! ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¡Sí! ¡Que es muy bajito! ¡Messy capó! ¡Ja, ja, ja! ¡Mah! ¡Maravilloso! ¡Todo listo para la presentación! ¿A qué hora viene la prensa? ¡Maravilloso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Y nuestros dibujos! ¡Messy capó! ¡Están aquí! ¡Oh! ¡No he podido colgarlos! ¡Porque el gran maestro es muy bajito! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Maravilloso! ¡No he podido colgarlos! Creo que faltan más dibujos. ¡Maravilloso! Muy bien, Laura. Como diría el maestro JJ Blin Blin, ¡maravilloso! Lo mismo dijo para tu retrato, Román. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Uno, dos, tres, cuatro... ¿Habéis visto a Petit, Ana y Gregorio? Este por aquí. ¡Sí! ¿Petit? ¿Ana? ¿Gregorio? ¿Pero qué hacéis? ¡Vamos a colgar nuestros dibujos! ¡Esperad! ¡Vaca hostia! ¡No, por Dios! ¡Oh, no! ¡Petit! ¡Para! ¡Y esta es mi nueva creación! ¡Maravilloso! 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 ¡Hola! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Qué gran artista es JJ Blin Blin! ¡Todo el mundo habla de su revolucionaria exposición! ¡Maravilloso! Es increíble que os haya invitado a ser parte de su obra Además de gran artista, es muy generoso Cuéntanos, ¿fue muy difícil? Muy difícil, papi Porque para eso están los museos Para guardar las cosas que son muy difíciles de hacer ¡Maravilloso!